El que verse ver al canso que y el que sabe, el que sabes, el que verse ver al canso que y el que sabe, el que sabe soy tu etelita Tu, 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 pero Llegame rosa y rosa, nena peligrosa, verdad lentoza Ella sabe como se goza, ya tu la conoces, le dice la moza Llegame rosa y rosa, nena peligrosa, pero El que verse ver al canso que y el que sabe, el que verse ver al canso Perry y el que sabe, el que sabe, el que dice la actitud, el que utiliza Tu, 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 yo Llegame rosa y rosa, nena peligrosa, verdad lentoza Ella sabe como se goza, ya tu la conoces, le dice la moza El que pensé verá tanto que y el que sabe, el que sabe, soy tú, es delirante Ay, llégame rosa y rosa, una peligrosa pero talentosa Ella sabe, conoce rosa, ya tú la conoces, le dice la moza Ay, llégame rosa y rosa, una peligrosa El que pensé verá tanto que y el que sabe, soy tú, es delirante Ay, llégame rosa y rosa, una peligrosa pero talentosa Ella sabe, conoce rosa, ya tú la conoces, le dice la moza Ay, llégame rosa y rosa, una peligrosa pero talentosa Saludos para el negro mayorino Y la gente dice, oye, ese Kevin Menzi tiene petardo Oye, ese Kevin Menzi tiene vaciles Ay, güey, el que sabe, soy tú, es delirante Y ese Kevin Menzi tiene pelado Ay, llégame rosa y rosa, una peligrosa pero talentosa Ella sabe, conoce rosa, ya tú la conoces, le dice la moza Ay, llégame rosa y rosa El Perry, el asistente del Raffi Santa Catalina Cuando yo ya enamoré a una mujer Sí, la mujer me dice, venga, pero cuántos hijos que tienes tú que dice la empresa O sea, que usted, usted a mí no me deja porque, no me deja Pero ya, ¿pa' qué más mujer, Kevin Men? ¿Para qué más mujer quiere tener? Ya no tiene una oficial ¿Para qué más mujer? Contrario, te estoy ayudando, no es que te van a pelar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dégame rosa y rosa, nena peligrosa pero talentosa Ella sabe cómo se goza, ya tú la conoces, le dice la moza Ay, no le creas No, que la gente está diciendo La gente La gente eres tú mismo El que sabe, el que sabe soy tú, es de chica Su, 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 su Su, 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 su Su, 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 su Su, 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 su Oye, pa'lante móvil Salúdame a Gercito Taxi, el Tali Taxi Y el Bonito Mención Brainer Rivera y el Dwight, perfecto El que persevera que el rey También saluda para Kevin Gutiérrez en Orabia Oye, Gato, Bisco y Daniel Tecla Dégame rosa y rosa, nena peligrosa pero talentosa Ella sabe cómo se goza Bueno, compadre Kevin, nos vamos compadre